... Doctora, ¿qué oficina se allanó o se intervino? Esta es la oficina del Grupo Financial Group. ¿Este es de propiedad del señor Mertens? ¿Este es un grupo financiero, entonces son varias empresas las que conforman este grupo financiero? ¿Tienen vínculo con el ex banco básico? Nos vamos a investigar. Nos estamos justamente investigando. El delito es la información de ganancias... Doctora, ¿se va a citar a más personas aquí? En ese proceso se va a citar a varias personas. En ese caso, a varios de cada una de las empresas, entonces vamos a... Seguirá sin ningún trabajo. ¿La denuncia es contra quién, doctora? ¿Se daban créditos y favorecimientos? Gracias, doctor. Gracias.